Freud dijo, he sido un hombre afortunado en la vida, nada me fue fácil. Bueno, para mí Freud fue un auténtico genio, o sea, típico cuando te dicen con quién cenarías, con qué personaje histórico sería con él, sin duda. Pero claro, le faltaron 100 o 200 años para seguir elaborando sus teorías, que hoy se nos quedan un poco obsoletas algunas de ellas. Él sentó unas bases espectaculares, muy novedosas, que fue, bueno, acumuló conocimientos de autores anteriores e innovó con muchas de sus teorías. Pero desde luego el psicoanálisis old school, como yo lo llamo, tiene que redefinirse. Yo estudié psicoanálisis modular transformacional, que es como una integración de distintos enfoques con la base del psicoanálisis, con el profesor Hugo Bleikmar, que es un argentino que vive en España, y aprendí muchísimo. Pero bueno, el caso es que hace poco me llamó una paciente, bueno, una cliente de pánico perdido, que es paciente a su vez de un psiquiatra que es psicoanalista, y me cuenta que está en shock, que a ver qué opino yo de lo que le ha dicho. Le ha dicho que sus ataques de pánico vienen porque ella está excitada sexualmente. Y claro, me llama asustada y me dice que no entiende, se ha quedado preocupada con esa, dándole vueltas hasta que me ha llamado, dándole un repaso a su vida sexual, a los traumas y tal, que no tiene ninguno, y me pide que por favor le explique qué significa eso. Entonces yo ahí me enfado un poco, porque hay una niña de 20 años que no está muy familiarizada con la psicología, que de pronto un hombre mayor le haga esa afirmación, me parece un poco aventurado, un poco arriesgado. Entonces quizás lo que él quiso decir es que en la ansiedad hay una parte de excitación del sistema nervioso y una parte en la que a lo mejor conectamos con el instinto sexual, que es un instinto que todos tenemos, que está relacionado con un impulso más, no solo relacionado con la sexualidad como tal, sino con el impulso que tiene el ser humano de transmitir su genética, de tener contacto con otros seres humanos para que evolucione la especie, para procrear y tal, pero no en el sentido como se lo transmitió, le faltó explicarle de dónde venía esa explicación. Quizás él quería decir que eran situaciones en las que ella conectaba con una parte instintiva y tal, bueno, el caso, caótica la intervención, y ella estaba muy asustada, se lo expliqué. Y por eso creo que, bueno, de los grandes maestros como Freud hay que coger lo bueno, pero modernizarlo un poco, llevarlo al siglo XXI e incorporar todo lo que hemos aprendido de la mente humana durante todos estos años. Desde que Freud nos dejó su legado, que es mucho. Toda la teoría cognitivo-conductual, las terapias más humanistas, la hipnosis, la programación neurolingüística, el enagrama, son todas aportaciones que tenemos que integrar, que eso es lo que yo he hecho en mis sistemas, integrar todas las distintas perspectivas para condensar el conocimiento más potente en cuanto a la psicología y la fisiología humana. Por ejemplo, el psicoanálisis antiguo decía que hay que poner luz al inconsciente y con eso la persona se cura. El psicoanálisis moderno, que es el que, con el que puedo sentirme más identificada en cuanto que hay algunas aportaciones interesantes como un modelo más, es que no solo hay que traer a la luz el inconsciente, hacerlo consciente, sino también crear un nuevo inconsciente a través de nuevas experiencias, nuevos vínculos y nuevas asociaciones. Entonces, de eso vamos a hablar, de construir un nuevo inconsciente que juega a nuestro favor. Automatizar nuevas creencias, nuevas identidades y nuevos patrones que favorezcan un comportamiento adaptado a lo que queremos, para así eliminar la ansiedad y poder vivir con calma, con paz. Nada, otra reflexión. Bueno, cuéntame qué opinas, suscríbete a mi canal si te interesa el tema de la psicología y cómo vivir una vida libre de ansiedad y te puedes suscribir también a mi newsletter en rociolacasa.com Muchas gracias y nos vemos por aquí.